...ejecución, verificación y aprendizaje que hemos visto ya en la vuelta de humanidad propuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, dentro del desarrollo progresivo de nuestra idea en negocio, de nuestro negocio en la empresa y de nuestra empresa, en una empresa cada vez más grande, vamos a tener un espiral permanente, constante, de planear, hacer, de ejecutar y aprender. Jorge, disculpe, ¿qué dice sobre las líneas de costado? Dice campo de actuación del emprendedor, ya está aquí, ¿no? Sí, de aquí dice campo de actuación del empresario, que ya sería en la parte que la empresa está en funcionamiento y hay que gestionar principalmente el crecimiento, porque el crecimiento muchas veces es un camino donde puede irse el éxito, pues no es. Muchas empresas, ustedes no han vivido, no conocen, cuando crecen, muchas veces se desbarata todo. Hay muchas empresas, sobre todo aquí en Curva, que se ven muchas empresas.